Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Otten en uno. Otra vez el demonio con la chispa necesaria para encender a Anfield y ahora sí convertirlo en un infierno. No podía ser otro que el futbolista más callejero de este Liverpool. Qué regate de Luis Díaz. Futbolista que el otro día también fue fundamental. Otra vez en el partido de Champions para desatascar un partido que el Liverpool no sabía muy bien cómo resolver. Quizá no le han puesto un Diego Jota que, bueno, se estaba hinchando a marcar goles. De hecho es el segundo máximo artillero del equipo este año, 21 tantos. Y a día de hoy, pues no sé lo que decirte quién es el principal para Jurgen Klopp. Es que a veces es difícil pensar en la posición en el once de Luis Díaz porque como titular es extraordinario, pero también como desatascador y como factor sorpresa desde el banquillo es un futbolista que destroza a los equipos rivales, es que sabe tocar esa tecla que el equipo no ha sabido pulsar en la primera parte y fue el mejor ejemplo. El día del Villarreal lo que está claro es que desde que ha llegado no hay partido en el que la participación de Luis Díaz no haya mejorado y mucho al Liverpool. Por ejemplo, el día del derby de Merseyside contra el Everton también lo cambió el futbolista cafetero. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.